Con un crecimiento del 8.22% en los ingresos que ha dejado el turismo este año, las autoridades aseguran que han superado las expectativas. En 2015, 1.976.765 turistas han ingresado al país, generando más de mil millones de dólares en divisas para El Salvador. El número de turistas es el que aporta casi el 98% de la cifra que yo les he dado. Es decir, el excursionista es mínimo el gasto. El turista es el que más gasta dinero, con 1.112.35 millones de dólares. Vamos a cerrar con casi 49.000 empleos sostenibles reportados en el Seguro Social. Las proyecciones para el próximo año incluyen alcanzar ingresos arriba de los 1.200 millones de dólares, además de dos grandes proyectos que las autoridades pretenden ejecutar. La apertura del proyecto piloto del Cerro Verde. El Cerro Verde lo vamos a lanzar el próximo año, vamos a rescatar las primeras ocho habitaciones y vamos a invertir 800.000 dólares en ese proyecto. Otro de los proyectos para este 2016 es Proasis Tour, una iniciativa que se desarrollará en cuatro zonas del país, Chalatenango, Suchitoto, Ruta de las Flores y la Zona Rosa en San Salvador, con la que buscan potenciar el turismo. Para este proyecto se pretende capacitar a la Policía de Turismo, además de dotarlos de herramientas para brindar seguridad. Con la declaratoria del Centro Turístico de Interés Nacional de la Zona Rosa, se iniciaron las acciones. Somos el primer distrito de mejora especial en Centroamérica. Eso quiere decir que las obras que se ejecutan en esta zona son financiadas por los vecinos dentro de nuestro espacio. Dos millones de metros cuadrados, 15.000 habitantes, 2.100 propiedades, han transformado un espacio. Más que el espacio físico, han transformado un espacio social. Turismo también busca la aprobación de siete iniciativas adicionales que representan al menos 24 millones de inversión y que están siendo analizados en el Ministerio de Hacienda. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera. Y espero que sigamos creciendo hoy, este día.